Y ante el incremento de casos respiratorios, casos de COVID y otras afecciones que afectan a los pequeños, están teniendo una especie de falta en el departamento de Paraguay con respecto a la cantidad de pediatras que se encuentran trabajando allí. Ya estamos en contacto con el compañero Reinaldo Galloso desde dicho departamento que nos va a dar más detalles. Reinaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, y qué complicado es cuando venís con tu criatura en el hospital y llegas por algún motivo y por alguna dolencia y te dicen, no, hay pediatra. ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, recurrí en Asunción, tenés 80, 100 y 120 kilómetros y no tenés un pediatra que te pueda atender. Este es el caso del Hospital Regional de Paraguay, el Hospital de la Ciudad de Yaguarón, el Hospital de la Ciudad de Carapéhuac y otros centros hospitalarios como la de Iguicudí y también INDE. Esto es parte, según decía la gente de la novena región. ...que se tiene por jubilaciones, también se suma de los médicos que están en cuarentena. A eso también hay que agregar que no hay en este momento un tomógrafo dentro del noveno departamento de Paraguay, atendiendo de que este tomógrafo que se estaba utilizando era del Hospital Regional y ahora está de compuesto y no tiene respuesta. Por estas situaciones, la salud, podemos decir que está pasando uno de sus peores momentos aquí en la zona del departamento de Paraguay. Escuchemos al señor Ramón Barrientos, desde la novena región sanitaria, comentando estas realidades. Están faltando médicos especialistas en pediatría, no solo en Yaguarón, también tenemos falencias en Paraguay y en Carapéhuac y estamos haciendo lo imposible para tratar de cubrir esa falencia, pidiendo la contratación por la vía de la excepción de la contingencia de más pediatras, especialmente para Yaguarón y Carapéhuac. Justamente por el tema de que también a los médicos le están agarrando este mal y también está el tema de las vacaciones. Sí o sí se va a resentir el servicio. ¿Qué le hicimos a la gente para decirme de enero? Y estamos haciendo lo imposible para contratar más médicos especialistas en pediatría. En días más vamos a tener respuestas a nivel central. Estamos haciendo lobby como corresponde, pedido directo a través de la gente amiga. Jaro lleva a la memila político, ahí que todos vamos a ser ayudadas en ese tema. ¡Gracias!